Venga señores, todos para adentro, que ha llegado el calvo loco Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo bastante inesperado porque aquí comentar tragedias fitness, muchísimas, pero nudes, nudes muy pocos El OnlyFans de etiqueta alta Bien, estaréis un poco extrañados por esa portada tan sensual y ese título que te generará muchas dudas Hoy chicos, me voy a desnudar metafóricamente y literalmente Hoy es un vídeo en familia, forasteros, fuera, o te suscribes o a tomar por culo por ahí Zorripandi, forastero, echa pa' allá, eh Antes de explicar y resolver vuestra duda con a qué me refiero con usar tu cuerpo como un activo os tengo que poner un poco en situación Hace poco conocí a un señor que se hace llamar El Nota en Youtube que es un señor conocido por hacer análisis de posing Creo que está diversificando, pero se hizo conocido por analizar el posing La cosa es que es un caballero que ha dedicado el 80% de su vida al culturismo a los culturetas Le encanta el culturismo, le encantan los hierros, el pecho banca, el ding-dang y bueno, hasta el olor ese de óxido de las barras de leico Las barras de leico no se oxidan, yo qué sé Es un poco el school, el típico que te dirá yo me incursé aquí en el culturismo por una película de de depredador, de Conan, eh, Swatch Tarraco, por ejemplo, en su biografía te lo dice, es un clásico Todo niño comprendido entre los años 80 y 90 estuvo muy influenciado por esas películas La cosa es que este señor con esa dilatada carrera dentro del culturismo llegó a mi vida de manera accidental, podríamos decir, y digamos que ha cambiado el curso de la historia Como me encanta ser en películas Empezamos a coger confianza y un día me escribió por WhatsApp y me propuso Oye, a ti te va bien en YouTube, eres conocido por ser comentarista fitness pero como que me faltaba un poco por explotar de manera integral Explotar todas las cartas, comentar bien Pero aquí, aquí hay que enseñar carne Él como que me activó, ¿no? Tenía esa parte dormida como un volcán y él dijo, mejora esas carnes, que vas un poco flojo No dijo eso, pero básicamente me hizo ver que si mejoraba mi físico me lo tomaba un poquito en serio porque soy un poco huevón No os voy a mentir, ahora estoy al 100% Pues que de esta manera me iba a ir muy bien a nivel personal porque todo el mundo se siente mejor cuando se siente bien blindado y mi contenido se iba a ver reforzado Él me lo comentó y después me dijo, ¿qué te parece si yo te preparo? Y a mí todo lo que es gratis de puta madre Yo te preparo gratis, solo tienes que ser mi padawan y documentarlo todo Entonces voy a empezar con este señor Por cierto, recomiendo que le metáis un buen volo porque es un tío que sube cosas muy chulas Voy a empezar con este señor Vamos a documentar todo y básicamente lo que buscamos es pues ponerme un poco las pilas Voy a ser un cultureta natural y si la cosa se tercia muy bien sé que os vais a reír con lo que os voy a decir y yo no os culpo Si yo fuera vosotros, no tendría fe en mí Pero eso es lo bueno, no tengo nada que perder porque nadie confía en mí Solo puedo ganar, señores Por lo cual, vamos a hacer como una especie de cambio Vamos a hacer como el camino del cultureta Madurito, sabrosón Pero soy maduro, tengo 37 años Aunque aparente... Cállate Cállate Lo que sea Da igual Vamos a hacer un cambio y si se nos calienta mucho la tostada Es que se me pone la cara de bribón Nos presentamos en la WNBF Roberto Ambrosio Con todas las que te he dado Voy para allá Y tú dirás No, pero te llevas mal con ellos Eso sería lo guapo Con toda la acera que les he dado Tú imagínate Ver a Papazorro compitiendo Ahí Que te está riendo Y dirá ¿Qué va a competir este con ese cuerpo estufa? Luego llegaremos a ese punto Porque chento por chento Cuidado Cuidado Me voy a presentar en la WNBFX Zulu Alfa Y Ambrosio va a tener que aguantarme Igual me deja escribirme ¿Te imaginas? Pero bueno Eso no es lo importante Llegado al punto Si llega Porque tiene que haber un cambio bueno Yo no voy a competir Con un cuerpo estufa Si hay un cambio bueno Yo competiré De competir Ya veremos Dónde ¿Vale? Porque hay dos asociaciones Pero sí que es verdad Que yo soy un poco morboso Y por tocar un poco los huevos Que me gusta bastante Yo quiero ir a esa Vale Bien Estoy feliz hoy La cosa es que os pongo Un poco en situación Voy a empezar con él En septiembre ¿Vale? Y él me quería coger En una determinada condición Desgrasado Él me quería light Me quería 0% grasa ¿Vale? Yo siempre he tenido un problema Bueno he tenido varios Pero uno de ellos es que No me cuido demasiado Lo que es la dieta Como que todo me cuadra Demasiadas salidas nocturnas Un poco Un poco hippie Entonces he ido acumulando Mucha grasa Y eso es una putada A día de hoy Bastante bien De hecho Me siento más enérgico Lo habrás podido notar Me siento de puta madre ¿Por qué? Porque estoy bastante 0% light La cosa es que Para empezar la preparación Con este señor Gildureta Old School Me dijo Desgrasado Y deslesionado Yo venía arrastrando Diversas lesiones Podríamos decir La cerebral Tenía problemas En esta pierna Porque practiqué Alterofilia Y me tronché Y después también tenía Una epicondilitis Que bueno Me ha tenido sin hacer brazo Muchísimo tiempo Que luego llegaremos A ese punto La profecía Papazorro no puede tener brazos Luego llegaremos a ese punto Espero que no se me olvide Epicondilitis Y todo tronchado De cadera Pata derecha Para abajo Pero todo tronchado Desde el tobillo Problemas con el tibial Problemas con los músculos del tobillo Problemas con los isquios Problemas con los cuadricionarios Except el rotuliano La cosa es que vamos a empezar en septiembre Me lo voy a currar muchísimo Lo vamos a documentar todo Y espero que os guste mucho Pues esta nueva sección Ahora vamos a hablar un poco Del presente ¿Cómo va mi proceso de desgrasamiento? ¿En qué punto físico estoy? ¿Cómo me encuentro? Me encuentro bastante bien He reducido muchísimo Mi grasa corporal Si tienes un poco de curiosidad Te diré que sigo pesando más De lo que mido Aproximadamente Si es que soy muy pequeñito Mido unos sesenta y siete Tú pensarás Que pequeño Ten cuidado Al pecho te llego y te hundo Unos sesenta y siete Y actualmente estoy pesando Sesenta y ocho Sesenta y nueve kilos ¿Ok? Y ya bastante Bastante desgrasado Arrastro muchas carencias Lo sé perfectamente Por ejemplo Me faltan unas buenas Merluzas La espalda nunca La trabajé en condiciones Y luego mi problema Con los brazos No lo de padre Ponme brazos Como los Simpson Padre ponme piernas Lo bueno es que De cintura para abajo Con cuatro mierdas Que hago Pues tengo unas buenas Cachavas Tengo unas buenas Unas buenas columnas No iba a ser Todo malo Entonces Me faltan muchas cosas Entre una de ellas Pelo Pero como está La situación Yo me encuentro Mejor que nunca Me siento bastante Aesthetic Me quito la ropita Y ando a tomar el sol Por ahí Voy a andar por las mañanas Sin ropita Y yo me siento bien Chicos Lo siento Yo me siento atractivo Me han dado mucha caña Con físico Me han tratado Me han apaleado Me han tratado fatal Yo a día de hoy Me siento espectacular Obviamente no soy un cultureta Obviamente pues Cuatro o cinco kilos De masa muscular Me vendrían bien Pero yo me siento sexy Y es lo importante Chicos Que no se envenenen la cabeza Si tú te sientes sexy Si te sientes guapo Aunque seas un puto ñu de carreras Que te quiten lo bailao Vale El tema de mis brazos Dice la profecía Que a mí mis brazos Me responden súper mal Y les vamos a callar la boca Chicos Porque realmente Os tengo que contar Varias cosas A mí desde siempre Pero desde siempre Cuando estaba sano Me ha dado una flojera Que te cagas Hacer brazo Sé que a los tíos Os encanta entrenar Los brazos A mí siempre me ha dado Muchísima pereza Los ejercicios Que más odiaba Era los de brazo Y encima El brazo lo dejaba Siempre para el final De las sesiones Típico de Venga pues hago un poco De banca Termino con un poco De tríceps Porque el tríceps Ya está fatigado Y pa casa Y que lo que pasaba Que hacía cuatro mierdas Y pa casa Y muchos días Ni las hacía Decía nada Trabajaba ya con el Típicas mentiras Que te haces Resultado Pues unos brazos Unos brazos insuficientes Pues que esperabas Bien Si le sumamos A que siempre me dio flojera Y tuve una tremenda lesión En este brazo Que no te puedes imaginar Cada vez que hacía Bíceps Parecía que iba a saltar El bíceps Pero bueno Por los aires Me dolía un montón Por la epicondilitis Y por bueno Todo tipo de flexión De brazo Me dolía muchísimo Entonces pues claro No me gusta hacer brazo Y lo tengo mal Pues no hay brazo Llevaba muchísimo tiempo Sin hacer brazos señores Pero muchísimo tiempo Pero aún así La profecía No le responde los brazos No estaba entrenando los brazos Llevo un par de semanas Al cento por cento Con los brazos Trabajando en el gimnasio Porque Me gasté como casi 200 euros En fisios Hasta que me curaron Bueno luego Yo también me he ido curando Un poco con cierta Rehabilitación Que hago en los entrenamientos Vale Si parezco un poco tonto Pero antes de entrenar Tengo que hacer cositas Como si fuera un yayo La cosa es Que a raíz de rehabilitarme Pues llevo como unas cuantas semanas Entrenando brazos Y los brazos chicos Están respondiendo bien Y lo mejor de todo Estoy en déficit calórico Y si Sé perfectamente Que en déficit calórico No se puede ganar Masa muscular Pero hay asteriscos Y uno de estos asteriscos Es una persona Que ni había explotado Su potencial En cuanto a brazos Y estaba lesionado Y tenía algo de memoria muscular ¿Ok? La cosa es Indiferentemente de que se pueda O no Mis brazos Están mejorando Están respondiendo Y se ven bastante mejor Otro músculo Que le incluyo Dentro del brazo Es el hombro ¿Vale? Y el hombro Lo mismo Me daba muchísima pereza Entrenarlo No estaba lesionado Pero esto era Pura flojera Tanto hombro Como brazo Pura flojera Y el hombro Me responde También bastante bien Esta semana Se está respondiendo Muy bien La cosa es que Me queda algo por bajar Porque queremos quitar Esa grasa rebelde Que a mi en mi caso Se me ponen las puras cartucheras Que parezco aquí Un vaquero aquí De esto Del viejo este A mi la grasa rebelde Se me coloca en las cartucheras Entonces queremos eliminarla Porque francamente Llevo muchos años Con esas cartucheras Si que es verdad Que en el 2019 Creo que fue Bajé bastante 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 Hasta casi eliminarlas Por completo Pero bueno Mi talón de Aquiles Mi grasa rebelde Son las cartucheras Vale Más cambios que he hecho En mi vida Que me apetece Contaros No voy a ir modo Druida No voy a ir modo aquí Chamán Pero es importante Que hablemos Actualmente Se ha simplificado Demasiado Como si fuéramos Numeritos Como si fuéramos Matemáticas Señores Esto es el ser humano Esto es muy complejo Pues se ha simplificado Demasiado Que si cuadras Macros Que si cuadras A nivel energético Flexibilidad La flexibilidad Está muy bien Pero Pero todo tiene un precio Creo que nos hemos pasado Cuatro pueblos Con lo de simplificar Y muchas veces Creo que se hace Un poco por Simplemente Por huevones Y obviamente No se puede simplificar A lo absurdo Quiero decir Entre cinco Y tres comidas Quizás no sea significativo Pero entre cinco Y una comida Créeme que es significativo Por mucho que te venga Un gurú Del ayuno Y te diga No Una comida al día 24 de ayuno Y en esa Metes todo lo que quieras O todo lo que necesitas Si tú metes Todo lo que necesitas No es tan fácil Por ejemplo El hierro Es un poco capullo Para su asimilación Y si lo haces todo En una comida Tienes bastantes posibilidades De cagarla Llegados a este punto Os presento Mi método El método El druida Vale He encontrado A raíz de mis podcasts Con el señor Yerchu Vale Donde tenemos conversaciones Muy profundas Sobre alimentación Entrenamiento Y demás Os recomiendo que veáis Esos vídeos Pues a raíz de esos vídeos Vale Donde él hace tanto hincapié En lo importante Que es Es que estar bien Que el organismo Esté Todos los engranajes Lubricaos Pues a raíz de esos vídeos He estado Indagando Y he encontrado Mucha información Sobre dietas Antiinflamatorias Porque sí Tú puedes cuadrar Tus macros Y quizás A nivel energético Metas la energía Adecuada Y no cojas grasa Pero puede que estés Metiendo muchos alimentos Que te inflamen Y tú dirás Ah pero inflamar Bueno No pasa nada Es temporal Depende Si siempre comes esos alimentos Quizás no es temporal Pero bueno Supongamos que es temporal No pasa nada No has ganado grasa Vamos a ver Si tienes inflamación No te vas a ver bien O no te vas a ver tan bien Si tienes inflamación No vas a tener Un estado óptimo Para el Anabolismo Si tienes inflamación Tu cuerpo es un caldo De cultivo Para otras enfermedades Si no tienes salud No tienes nada En mi caso Que siempre he comido Como el culo Aquí vuestro druida De confianza Pues me he dado cuenta Que estaba inflamado Y no lo sabía Y seguramente Tú seas un poco escéptico Con estas cosas Y pienses Que son paranoias Que no es tan importante Mira Puedes creer en mi ¿Vale? O puedes Darme dislike Y decir Este es un charlatán Puedes hacer lo que te dé la gana Pero si eres un poco inteligente Escúchame Yo Había normalizado Tener una Mucosidad En la nariz Increíble Sin estar resfriado Sin estar malo De manera permanente Lo había normalizado Porque Porque siempre estaba así Había empezado a pensar Que era normal Y lo peor de todo Esta mucosidad Empezó a hacer Que yo dejase de respirar Por la nariz Y empezase a respirar Por la boca Con los inconvenientes Que esto trae No te voy a dar la chapa Sobre la respiración Porque es algo que también He cambiado Y he mejorado drásticamente Pero para que te hagas una idea Ha sido incorporar Una dieta antiinflamatoria Pues Te puedo decir Que en dos Tres días De tomar conciencia Cambiar mi alimentación De manera radical Es que parece con druida De verdad Te puedes creer Que en dos Tres días Mi mucosidad Desapareció Te puedes creer Que llevaba años Sin respirar bien Por la nariz Y hasta yo mismo Me he dado cuenta De lo bien que se respira De decirme Que gusto respirar Por la nariz Y que entre aire ¿Por qué? Porque estar en un estado De inflamación Es un caldo de cultivo Para muchas enfermedades Y chicos Yo os estoy contando esto De corazón Yo no os voy a vender Ningún ebook Sobre alimentos Dietas antiinflamatorios ¿Vale? De verdad Cabe señalar Que si piensas Que soy un chamán Y un druida Y un charlatán También Toda la información Que he aprendido Sobre dietas antiinflamatorias Todos los alimentos Que he incorporado Y todos los alimentos Que he desterrado Ha sido gracias Ha sido gracias A un señor Que se llama Borja Es un doctor Que tiene un canal De youtube Os lo recomiendo También ¿Vale? Y he sacado Toda la información De ahí Bueno De ahí De algún sitio más Si tú piensas Que yo soy Un cantamañanas Pues que sepas Que bueno Que mis fuentes Son esas Un doctor Bien Una vez recabé Muchísima información Sobre los alimentos Antiinflamatorios Pues dije Coño Pues si los cojo Y los meto en un batido Aunque sepa a rayos Pues eso va Eso va a funcionar Básicamente mi primer batido Me dieron ganas De llorar Después lo mejoré Porque le empecé a meter Plátano Fresas Y frangüesas Le meto ajo Le meto cebolla Le meto fresas Le meto frangüesa Le meto kéfir Le meto después Cúrcuma Pimienta negra Para que se asimile Canela Para que no sepa a rayos Déjame pensar Que hay muchas cosas Le meto también Aceite de coco Para meter unas grasas En condiciones Le meto plátano Le echo un poco De leche Y creo que no me dejo nada Tremendo batido Resucita A un muerto Y está bueno Si te digo Cómo fue la primera vez Fue sin fresas Sin frangüesas O sea Con mucha cebolla Mucho jengibre Jengibre lo he dicho ¿No? Le meto jengibre también La primera vez Le metí mucho ajo Mucho jengibre Mucha cebolla Mucha cúrcuma Mucha pimienta Y casi nada de frutas O nada de frutas Y dije Me quiero morir Chicos Está bueno Y estoy desinflamado Entonces solo quiero que sepáis eso Que aparte de desgrasamiento He hecho un gran trabajo Y una gran purga En mi organismo Porque de verdad Que estaba inflamado Por eso chicos Me veis actualmente Con tanta energía Y tan feliz Porque estoy desinflamado Y tengo la nariz despejada Vale chicos Si habéis llegado a este punto del vídeo Os felicito Porque ahora Daré la explicación A todo el vídeo Y bueno Os felicito Porque os ha aportado Bastante valor Quiero que mi físico Sea un activo Quiero que mi físico Valga más Que un bitcoin Hace tiempo Conocí a una persona Que fue muy importante En mi vida Una persona Apodada como El maquinista Los dorretes Que frecuentaban Los directos Ellos sabrán La cosa es que conocí Al maquinista Una persona Que me dijo Una frase Que caló hondo En mí Una frase Que dice así Tú eres Tu mejor activo Siempre estamos buscando activos Siempre estamos buscando Tener pasivos Siempre estamos buscando Emprendimiento Pero tú piénsalo Tú eres tu mejor activo Si tú no estás bien Nada funciona Y lo habéis podido ver En mis carnes Yo no estaba bien No estaba bien anímicamente Y todo iba para abajo Yo me empecé a encontrar bien Y estoy subiendo Pues prácticamente Tres vídeos a la semana Y con mucha más energía ¿Por qué? Yo soy mi mejor activo Si estoy mal Todo está mal Me dijo eso Me caló hondo Y quiero que te cale bien hondo Recuerda Tú eres tu mejor activo Cuídate Porque hemos idealizado Lo de encontrarnos casi mal ¿No? Porque es como Casi romántico ¿No? Como da la sensación De que avanzas más Si te encuentras hecho mierda Si te duele todo Si tienes ojeras Si no duermes ¿Crees? Que estás avanzando más Avanzas más Cuando avanzas más Esforzarte más No significa más avance La clave es la rentabilidad Tú puedes pensar que es obvio Pero la gente no lo hace A la gente le encanta sentir Que se está esforzando al máximo Y esforzarse está bien Pero de manera inteligente De nada sirve esforzarte mucho En el camino incorrecto Es como disparar al aire Estoy disparando mucho Estoy disparando mucho Estás disparando al aire Y que quede muy claro Esforzarse no siempre es actuar Sino a veces esforzarse Es sentarse Calmarse Y planificar Planificar inteligentemente Eso también es esforzarse Calmar el ansia viva De querer tanto actuar Y decir No, vamos a trazar Un planning inteligente Eso también es esforzarse Lo que pasa Que se ha idealizado demasiado El no pain no gain Y el actuar Tú imagínate un youtuber Subo 5 vídeos a la semana ¿Qué sensación tengo? Joder 5 vídeos a la semana Me esfuerzo mucho Pero imagínate que son 5 En detrimento de su calidad Y En consecuencia Pues No crece mucho A la gente no le gusta Él se está esforzando mucho Y tiene una sensación Placentera Aunque esté machacado Pero ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la rentabilidad? En cambio Ese youtuber Pasa a subir 3 La calidad sube La frecuencia baja Son 3 No son 5 Pero son de mayor calidad Resulta que esos vídeos Llegan más lejos ¿Quién se esfuerza más? Esforzarse más es relativo Y muchas veces conlleva Calmarse Y planificar Entonces Resolvamos ya por fin La duda Del vídeo Coño Pater zorro Que nos has hecho aquí el embudo El embudo del tiempo Chicos Comenzamos Voy a hablar de mi caso personal Obviamente Cualquier persona Puede utilizar su cuerpo Como un activo ¿Vale? Así que es verdad Que a día de hoy Lo más seguro Es que necesites redes sociales Pero voy a hablar de mi caso personal De persona que vive de las redes sociales Y que siempre Ha traído contenido En torno a Mi oratoria En torno a comentar Reaccionar Y mi exposición Delante de la cámara O sea Como que siempre Mi contenido Ha ido sustentado Por mi personalidad Muy sabrosa Y la baza De mi físico Pues nunca la he utilizado ¿Por qué? Porque tenía un poco Cuerpo estufa Francamente Entonces nunca la he utilizado En un nicho Donde tu físico Puede ser un activo Era la clave Entonces he ido viviendo De las redes sociales Pero dependiendo 100% De mi personalidad Y dejando esa baza Por explotar Entonces Muy sencillo chicos Voy a ser ahora Un científico fitness Voy a traer infografías Voy a ser Un Power Explosive 2.0 Del Aliexpress No señores Para nada Voy a mantener Mi personalidad De hecho Me voy a volver Más capullo que nunca ¿Por qué? Porque lo he sido siempre Y encima Me voy a poner Mazadísimo Voy a mantener Mi personalidad Voy a ser un granuja Te voy a traer Contenido De puros nudes Voy a mantener Obviamente Mis misas Mis reacciones Mis polémicas Lo voy a mantener Pero simplemente Quiero incorporar Un contenido En torno a más Pues entrenamientos Y conceptos Pero con mi personalidad No me voy a volver Un tostón No me voy a volver Un teórico Un científico Ahí de salón De pizarra Con mi personalidad Pero simplemente Quiero tener la posibilidad De subir ese tipo De contenido Que además Creo que es algo Que falta por explotar Porque todos aquellos Que hablan de entrenamiento De conceptos O que enseñan su físico Las cosas que mejor Le han ido Es todo desde un punto De vista De puro zapato Hablan como un capazo De la playa No Yo te voy a hablar guay Te voy a hablar Como a ti te gusta Como te entretiene Al que le entretenga Habrá gente que diga Pues eres un gilipollas Pues si estás aquí En este minuto Este gilipollas Te ha hecho El embudo del tiempo Entonces voy a traer Muchos nudes Mucho contenido En torno a la buena Carne de papazorro Sin dejar de lado El otro contenido Va a ser un añadido Calmaos Que os conozco Y creo que De esta manera Mi físico Pues va a ser un activo Y la verdad es que Me apetece Porque he recuperado La motivación Me encuentro muy bien Y con muchas ganas Lo mejor de todo Es que esto Puede repercutir Positivamente A mi otro contenido El de granuja El de sinvergüenza Porque Muy fácil Si a ti ya te gustaban Mis misas Si te gustaban Mi contenido Mis reacciones Ese lado tan capullo Que tengo Si te gustaba antes Con un cuerpo estufa Obviamente Ese mismo contenido Con un Mazas Con una persona Que se ha blindado Con una persona Que se ve mejor Pues te va a gustar más Porque así funciona el mundo Somos un poco superficiales Si ese capullo Te caía bien Pues cuando ese capullo Este mazado Dirás Pues me cae mejor Entonces Podré traer más contenido Y el contenido Que ya traía Se verá Reforzado Positivamente Mentalidad De tiburón Y obviamente Todo esto lo hago Desde la base De que a mi me apetece Este cambio Vale No es solo algo Económico Yo he recuperado La ilusión Vale Fuera de cámaras Estoy yendo a entrenar Estoy comiendo mejor Y lo estoy haciendo Feliz Estoy viendo los avances Me voy motivando Y es que me encuentro Que es que me encuentro Con una energía Que me doy miedo Había normalizado El encontrarme mal Y aún así Ser proactivo Que ahora estoy Que respiro bien Y digo Echamos tres seguidos Y la bella dama No puedo más Lo hago por mí Pero obviamente Creo que va a ser Una manera De explotar En redes sociales Y de ganarme también Un poco el respeto De la comunidad business Porque en este sentido También he sido Un poco apaleado Si que es verdad Que a veces he dado motivos Porque he sido demasiado Huevón E iba sin brazos Pero nunca Justificaré Las cosas siguientes Que han hecho Si que es verdad Que me podía haber esforzado más Y no lo he hecho Pero ha habido muchos insultos Que no tienen perdón de Dios Pero da igual chicos Porque lo que no te mata Te hace más fuerte Y no Me han matado Eterno padre zorro Estoy más contento que nunca Y vamos a traer cositas Muy chulas Chicos Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Muchas gracias Al que haya llegado Muchas gracias Al que haya llegado Hasta el final Creo que va a ser Un vídeo bastante largo Y nada chicos Nos vemos próximamente Con este nuevo Chasis Mazadísimo Antes de iros Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calbotín El equipo de los mamados Vinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Chau 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 Chau